hola hoy te quiero compartir cómo hago un collage en esta latita de atún para macetita entonces empecemos necesitamos hojas de catálogo de de ropa y lo que hacemos desde con la mano sacar trozos de los vestidos y trocear todo tiene que ser a mano si vamos a trocear y ya tenemos troceado y empezamos a aplicar el collage entonces necesitamos también pegamento o goma en el asiento no voy a aplicar trozos pequeños y no grandecitos para que rinda rápido entonces porque es una parte que no se ve pero hay que aplicarlo para que se vea bonito esto voy a trocir así voy a aplicarlo aquí y así hasta terminar y tenemos que dejar secar te debe quedar más o menos así tienes que dejar secar y aplicamos pasamos por cada unión de los trocitos vamos a pasar marcador negro o rotulador negro por cada trocitos de esta manera la cajita es pequeña no tengo donde apoyar la mano y me provoca cierta inestabilidad pero bueno tienes que ir pasando pero bueno tienes que ir pasando marcador por todas las uniones de los trocitos y ahí resalta y queda muy bonito podemos hacer colage no solo con los trocitos de colores de los vestidos del catálogo de la ropa del catálogo sino también con las caritas de las modelos podemos hacer un colage de caritas de modelos cada uno de estos son los trocitos las uniones de los trocitos así hacemos hasta terminar y nos queda muy bonito terminado nos queda así a mi me ha gustado mucho es una forma sencilla de decorar una latita de atún para maceta así aplicando con más y podemos hacer también con las caritas de las modelos podemos también trocear podemos trocear las caritas de las modelos y también hacer un colage de solo caritas o solo ojos o solo bocas queda muy interesante aquí tenemos el colage de caritas de caritas me ha quedado así bueno igual toca ir pasando por la unión de cada piecita de cada trocito y esto te queda muy pero muy bonito así tenemos que pasar marcador por cada trocito finalmente así quedaron las macetas aplicadas colage y yo en este caso pues estoy reciclando latas y reciclando papel de revistas pero tú puedes hacer esto aplicar en jarrones en botellas es una forma de decorar muchas cosas muchas cosas artículos de casa queda muy bonito tú puedes hacerlo con papel de construcción con papel brillante con papel iris te queda muy bonito igual esto si quieres haces con ojos con bocas con lo que tú quieras aplicas colage puedes hacer con piedritas con cortezas con hojitas te queda muy bonito el colage es una forma muy interesante de decorar cosas bueno espero que les haya gustado así que nos vemos chao chao chao